Entonces, yo vivía antes, güey, y vendían unos, pero con aguacatito y todo. Así que me la ponían los dos. Estaban 20, güey. Ay, pinche marisco, güey. Le ponía un camarón, tope dejo. El camarón de la cucaracha del mar, pendejo, güey. Le ponía el camarón, pendejo. El cucaracha, el cucaracha, güey. Le ponían ceviche y la chinga. No, pero no vales más, que qué madre es durito eso, güey. Mira, esa era una tostada, güey. Cuando vayamos a Mazatlán, le voy a tomar un Insta Story, güey. No, y probablemente me sepa rico, güey. Pero eso no es un durito, güey. Pinches jodidos, güey, pinches jodidos, güey. A la otra le voy a echar a Gloria un pinche duro. Un minuto de frijoles, le voy a embarrar leche quemada, güey. ¿Qué ha de saber de? Para andar presumiendo, güey. Yo también tengo, güey. Un pinche durito con ají, güey, leche quemada, güey. Le voy a poner tacos agachados, güey. Yo le voy a torta de nato encima, güey. Es más, yo no es del primo, güey, la verga. Yo le voy a echar carne asada, la verga. Le voy a echar a mi prima.